Paola, me tienes que decir de cada palabra escrita en rojo si es una palabra aguda, llana o esdrújula, ¿vale? ¿Y dónde lleva el golpe de voz? Ese es el primero, la sílaba tónica. Eso es lo primero que tienes que hacer y luego ya elegirás la vocal que crees tú que corresponde a la palabra. Adelante, Paola. Acentuación. Lleva acento porque es aguda. No, no, simplemente márcalo. Acordeón, acento porque es aguda terminada en N. Muy bien. Acústico, sin acento porque termina en vocal. Acústico, ¿dónde lleva el golpe de voz? En el último. En el último, última, penúltima, ante penúltima. ¿Luego es una palabra? Esdrújula. Además. Además. ¿Dónde lleva el golpe de voz? En la última. Y acaba en S. Aguda. Aguda, acaba en S, se acentúa. Muy bien. Valor. ¿Dónde lleva el golpe de voz? En el último. ¿Y en qué acaba? En R. ¿Por lo tanto se acentúa o no? No. No. Muy bien. Águila. Sí. ¿Dónde lleva el golpe de voz? En la última, penúltima, ante penúltima. La última es una palabra, por lo tanto esdrújula y se acentúa en todas. Álamo. Se acentúa. ¿Por qué es? Álamo. Esdrújula. Esdrújula. Álbum. Se acentúa. ¿Por qué es? Sí, se acentúa muy bien, pero ¿por qué? Porque es esdrújula. Esdrújula, ¿no? Álbum. Lo tiene en la... Penúltima. Última, penúltima, por lo tanto es una palabra... Llana. Llana, acabada en M, es decir, no acaba ni en vocal ni en N ni en S, por lo tanto se acentúa. Algodón. Se acentúa y es aguda. Muy bien. Algún. Acento y es aguda. Muy bien. Aromático. Se acentúa. ¿Por qué es? Esdrújula. Esdrújula, perfecto. Reptil. El golpe de on lo lleva en til. Se acentúa. Arriba, arriba. Se acentúa. ¿Es aguda, llana o esdrújula? Reptil. Aguda. Aguda y acabada en L, ¿se acentúa? No. No, claro, no se acentúa. Así. Así. ¿Se acentuaría o no? Sí. Claro. Atlántico. Es? Esdrújula. Esdrújula, muy bien. Atún. Se acentúa porque termina en N, es aguda. Muy bien. Agumático. Automático. Se acentúa y es esdrújula. Muy bien, Paola, muy bien. Bailan. Bailan. Se acentúa y es aguda. Bailan. Bailan. Eso es un dictongo. Bailan. Escucha, sería una palabra llana, acabada en N. Las llanas acabadas en N se acentúan. No. Pues no se acentúa. Bárbaro. Bárbaro. Eh, sí. ¿Por qué es? Esdrújula. Muy bien. Barrabás. Sí. ¿Por qué es? Aguda. Sí, 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 se acentúa porque es aguda, acabada en S. Bartolomé. Bartolomé. Se acentúa porque es aguda y acabada en N, en vocal. Muy bien. Distribuir. Se acentúa. ¿Se acentúa por qué? No, es un dictongo. No, distribuir. Es una aguda. Distribuir. Aguda, acabada en R. No se acentúa. No se acentúa. Fábula. Se acentúa. Eso es. Porque es esdrújula. Javi. Gaviota. Gaviota. Se acentúa porque... ¿Por qué? Esa llana. Llana, acabada en vocal. No se acentúa. No, no, no. Porque no es un hiato que vayan separadas las vocales. Van en la misma. Gaviota. Gaviota. Muy bien. Jabalí. Sí. Sí. Aguda, acabada en... Vocal. Muy bien. Novela. Bien saber. Novela. Llana, acabada en... Vocal. No se acentúa. Párvulo. Sí. Porque es esdrújula. Esdrújula. Muy bien. Vacío. Fíjate aquí ahora. Vacío. No. No, ¿por qué? Vacío. Sería llana, acabada en vocal. No se acentuaría. Pero aquí sí que es un hiato. Vacío. Son dos vocales en diferentes sílabas. Luego la acentúo para saber que es un hiato. ¿Vale? Verdugo. ¿Se acentúa? Sí. ¿Por qué? Piénsalo. Porque es llana, terminada en vocal. ¿Y las llanas se acentúan, las acabadas en vocal? No. Víctima. Esdrújula. Luego se acentúa. Todas. Todas. Vídeo. Vídeo. No se acentúa. No se acentúa. Vídeo. Vídeo. Presionó. Frontón. Frontón. Se acentúa. Acabada en N. Muy bien. José. Se acentúa N. De vídeo, como no sea vídeo. 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 ¿Se acentúa? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es llana, acabada en R. Muy bien. Laurel. Sí. ¿Por qué? Porque es... Laurel. No. Porque es aguda, terminada en L. En el L se acentúa, ¿no? No. Línea. Sí. Línea. No, 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 no. Estamos en lo mismo que vídeo. Línea. Vale, a la I. Línea. Acéntula en la I. Línea. Málaga. Se acentúa porque es esdrújula. Maniquí. Maniquí. Se acentúa porque termina en L. Muy bien. Mantel. Mantel. Aguda, acabada en L. No, se acentúa porque es aguda, terminada en L. Muy bien. Décimo. Eh, sí. Sí, ¿por qué es? Esdrújula. Muy bien. Mármol. Se acentúa porque es aguda. No, aguda, ¿no? O sea, esdrújula. Esdrújula. Llana, llana. Toma claro, si no es una, es otra. Mármol. Última, penúltima. En la penúltima se acentúa porque acaba en L. Muy bien. A ver qué puntuación ha sacado. Un 9,5. Muy bien.